Qué mejor manera de iniciar este año que con un viernes VIP en la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México. Hoy se dio cuenta toda la gente que el panterita del ring junior viene por esos sitios estelares. Esos sitios estelares me están esperando a mí. Y fíjense esta máscara que en unos años valdrá más de lo que vale hoy. ¡Sobres!